Sidronio Casarrubia Salgado, líder de los Guerreros Unidos, le da ahora con sus declaraciones en la SEIDO un sentido diferente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Él asegura que entre los 43 había 17 infiltrados que no eran normalistas, sino miembros de un grupo contrario a los Guerreros Unidos, que se llama Los Rojos, y estos rivales fueron eliminados. ¿Cuál era la idea, según Sidronio? Decían que estos normalistas con los infiltrados, bueno, los infiltrados entre los normalistas, iban a matar a Víctor Hugo Benítez, conocido como El Tilo, que es el jefe de la plaza de los Guerreros Unidos en Iguala, y que por esto los tomaron a todos, dispusieron de ellos, mataron a los 17, los metieron a un río, los quemaron y se acabó el problema. Con todo ello, lo que aquí queda muy presente es si había 17 infiltrados, ¿qué pasó con los otros 26? Dice Sidronio Casarrubias que la familia Pineda Villa, la familia de la esposa del que fuera presidente municipal de Iguala, es la familia fundadora de los Guerreros Unidos, que, entre otras cosas, financiaron la campaña de Ángel Aguirre Rivero para que éste llegara al gobierno del Estado. María de los Ángeles Pineda Villa, según Sidronio, estaba involucrada con el hoy exgobernador y el objetivo de ella era su afán obsesivo de llegar a ser la presidenta municipal de Iguala. Dice que con la decadencia del grupo de los Beltrán Leiva vino la escisión que derivó en el nacimiento de Guerreros Unidos y éstos fueron todos los fundadores, hermanos de la hoy esposa del exalcalde de Iguala. Mientras que se da un tono totalmente diferente con las declaraciones de Sidronio, el gobernador Rogelio Ortega empezó a dar muestras de cómo es que él quiere negociar esta posible entrega de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y dice que su función sería, como gobernador, la de entregarse a cambio del grupo que retiene a los normalistas. Por esto da la impresión de que hay un grado de fanatismo ante el conflicto y algunas acusaciones que sobre este ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, ahora gobernador, pesa en el sentido de que este hombre, Rogelio Ortega, pudo haber sido miembro o parte colaboradora de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así es como proceden y aquí el gobernador está dando muestras de lo mismo. Pero ofreciéndose como una especie de rehén, le da fuerza a quienes presuntamente podrían, todavía en caso de que así fuera, tener retenidos a los estudiantes. Mientras, el Gabinete de Seguridad de la Federación, reunido con el gobernador allá en Chilpancingo, habla de algunas determinaciones. Por ejemplo, poner orden en directo en 17 municipios que estarían siendo vigilados por la Federación. Se da la intención completa de seguir la búsqueda de los normalistas, se intenta apaciguar a la población enardecida y se asume el control absoluto de las investigaciones. Mientras que el Gabinete de Seguridad desesperado está tratando de encontrar soluciones en Guerrero, el presidente de la República se reúne hoy con familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Algunas preguntas se presentan en el camino. ¿Los normalistas están vivos o están muertos? Segunda, ¿eran solamente normalistas o había criminales infiltrados entre los 43 ausentes? Otra, ¿el gobierno de Guerrero estaba permeado completamente por el narcotráfico? Y con esto Ángel Aguirre tendría que hablar. ¿Y hasta dónde este modelo de delincuencia ligada con los gobiernos es un modelo repetido en México? La Casa Blanca ha manifestado preocupación por la situación en Guerrero. Pero déjenme decirles una cosa, la Casa Blanca no es la única preocupada. También México lo está. Y hablo de todos nosotros. Creo que si se tiene que hacer hoy una reforma en México, otra más, tendría que ser una reforma a la justicia. En México los derechos humanos no son respetados y nosotros lo sabemos bien. Esto preocupa porque aquí está comprometido el futuro de este país.